Al final yo te callé, ve si sé de tu amor Curiosidades y más presenta Lucero se deja ver de lo más emocionada en Teatro de Nueva York Las cantantes Lucero se encuentran de viaje disfrutando de unos días en Nueva York Así lo dio a saber la ex de Manuel Mijares que se había ido al país vecino a disfrutar unos días y ver varias obras de teatro musical Ahora nuevamente en sus historias de Instagram la ex de Manuel Mijares publicó algunas instantáneas y clip de los teatros que ha visitado junto a su hija Lucerito Mijares y obras que han visto Recordemos que estas dos grandes cantantes son unas amantes del teatro y qué mejor lugar para disfrutar de estas obras que en Nueva York A unos días de celebrarse en México el Día del Niño la cantante y actriz Lucero decidió sorprender a sus fanáticos con una tierna imagen de recuerdo misma que ha causado gran sensación entre sus seguidores así como entre sus compañeros del medio artístico Y es que la llamada novia de América subió a sus redes sociales una imagen en la que se encuentra en un parque temático de diversiones al lado de un gran personaje muy querido como lo es Mickey Mouse En la descripción de dicha postal se lee En la foto se puede ver a la cantante Lucero vestida de rojo y muy sonriente con su acompañante quien no dudó en saludar a la cámara Dicha imagen enseguida causó reacción entre sus fans y algunos compañeros como la actriz Chantal Andere quien le dedicó una serie de corazones rojos cabe destacar que las actrices Lucero y Chantal Andere sostienen una muy buena amistad desde hace años además de que trabajaron juntas en telenovelas como Los parientes pobres historia que actualmente se retransmite en el canal de telenovelas Recordemos que también hace unos días las Luceros fueron invitadas especiales de Chantal Andere en su obra llamada Te amo, eres perfecto, ahora cambia Otro de los comentarios que recibió la publicación fueron los siguientes Y es que Lucero anunció en sus redes sociales la fecha de su siguiente concierto junto a su ex Manuel Mijares que se llevará a cabo el próximo 17 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ¿Y tú qué opinas de las publicaciones de Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video